Ya estuve bien jodido Yo no nací sabiendo y aprendiendo Aterría pa' ganarme lo que tengo Y ahora que andamos bateando en las grandes ligas La gente respeta, admira y me cuida La humildad es la que siempre rimba No me gusta meterte como si fuera un pendejo Me prometí llenar mis bolsas antes de ser viejo Y aquí ando callando boca sida No le de qué hablar Sé que a muchos les duele que llegue hasta donde Nunca ellos jamás podrán llegar Y qué bonito es andar callando bocas con ellos Compa Iván y Cadena Ya hay nomás mi compu siempre Se me subió la fama Puro cuento Que me cambió el dinero Eso es cierto y no es mi culpa Que ahora me sobre buena suerte Que me la paso gastando en juguetes Y eso es lo que le duele a la gente A mí no se me olvidan A mí no se me olvidan pases freos Comparto lo que tengo con los míos Por las buenas aquí tienen un buen amigo Por las malas soy un buen enemigo Aclarando nomás se los digo No me gusta me traten como si fuera un pendejo Me prometí llenar mis bolsas antes de ser viejo Y aquí ando callando bocas y dándole de qué hablar Sé que a muchos les duele que llegue hasta donde Nunca ellos jamás podrán llegar Música Música